¡Clausé! Hice una carrera. ¡Clausé! Una carrera con esto. Bueno, y un abdomen maravilloso. Bueno, y una hegemonía que no... Bueno, hizo un montón de cosas Britney Spears. Se le agradece muchísimo. Y está bien, está bien ella. Había desaparecido de las redes, cerró Instagram y después hizo un TikTok diciendo estoy viva. Primero dijo estoy muerta, digo estoy viva. ¿Cómo? Ah, sí. Un acto fallido rarísimo. Vamos a jugar. Juguemos. 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 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Jugamos a Sinapsis. ¿Tenés tu hoja? Sinapsis es lo que tienen que hacer tus neuronas para jugar a este juego. Exacto. Vamos a jugar a Sinopsis. No se puede estudiar la lista. No, no se puede estudiar la lista, salvo en el momento. Van a dar que eligieron a nosotros y jugar. Me gusta porque Andy me tira el paquete de papas fritas, me lo pide de vuelta, come una, me lo vuelve a tirar, yo no lo toco, me lo pide de vuelta. Es lo mismo, pero se le termina comiéndolo todo a él. No, es que me gustaría que vos la comas un poco así y no me como todo. No sé de dónde salió ese paquete de galletitas que hay arriba de la mesa, pero son las mejores galletitas del mundo. Son espectaculares, gracias, Andrés. Son uruguayas y son las mejores que existen. Buenísimas. Ay, bueno, hola, ¿quién habla? Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Sí, somos vos. Flor, ¿qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Flor. Flor, perdón, acá nos acaban de... Tienes razón, tienes razón. Pero son obleas, son obleas, no hay obleas redondas, no existen. No hay competencia, no hay una competencia redonda. Nos acaban de pasar el dato de una... Son cuadradas, dijiste a lo mejor... Pero no hay competencia redonda. Dije nunca a una cuadrada y le gané una redonda, pero no hay competencia. ¿Dónde está la oblea redonda? Bájate. ¿Por qué? No, bajate. Tienes razón. Bájate, una vez. Yo te pido a vos no la sientas. ¿Te echas una galletita? Yo te pido a vos no la sientas. ¿Echas una galletita? ¿Echas una galletita o qué es? Es una oblea. Hola, Flor, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. No entra muy en la categoría de galletitas, la oblea, es como otra cosa rara. ¿Viste? Claro. Es otra cosa. Bueno, de costado. De hecho, se puede. El lado de bodegón va con oblea de costado. Un banana split. Sí, se humedece un montón. Sí, pero a mí me gusta la llena de la útida. Es una adictiva, ¿no? ¿Viste? No, eso es una... Tienen adictivos. Adictivos y conservantes tienen. Y yo empecé a dar como una dieta de comer cosas sanas, pero hoy feriado. Claro, hoy te tomaste el día. Sí, qué poco duró. Flor, ¿qué estás disfrutando del feriado, del carnaval? Sí, también. También, por suerte, sin trabajar. También tenemos matecitos en casa. Muy bien. ¿Cómo te llevas con la idea del carnaval? No me mata. ¿No te sumás al carnaval del barrio? Ponele, te cortan la calle, vas ahí, bailás un poco. Y alguna vez... No, no, ya tanto no. ¿Y metiste un gualeguaychú alguna vez? Ponele. ¿Cómo? ¿Algún gualeguaychú metiste alguna vez? ¿Un carnaval más grande? No, 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 no. No, he ido, ponele a... Estuve en Uruguay, en los carnavales. Y acá, bueno, en Las Murgas. Pero justo el domingo, ponele, acompañé en parte de amigas. A la gitana y a Alicia, la masa. Saludo. Un beso. Hola, Flor. Están en la de Villa Ortúzar, que ya bailan en el diablo. Sí. Y bueno, ahora se acompañan en buena onda. ¿Ellas participan de la comparsa de Ortúzar? ¿Cómo? ¿Ellas participan ahí de la comparsa de Ortúzar? Sí, 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 sí. Bien. Hola, Flor. Hola, Andy. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Cómo está la gitana? Hola, Ebe. Hola, Flor. Bien, la gitana joya. Hola, Ebeña. Pero para, si te atendí yo. Es raro eso. Me sorprendió eso. Ya hablé. Y ahora le hice la gana y este es mi público. Bueno, le cayó la ficha. ¿Por qué no le dejó de la maba cuando la atendió? Porque le cayó la ficha. Este es mi público. Es mío. Ese es tu 100%. No soy de cuenta que hagan con vos. 100% tu público. Escuchame. Hola, Flor. Hola. Y a vos te dije, hola, Andy, no sé qué. Y dije, ay, a Ebe, como que la salió de recién nomás. La verdad que un poco sí. Ah, está bien. Quiso balancear. Carri, Sofi. Está lleno. Me parece bien. Flor, ¿qué haces de tu día? ¿Qué laburás? ¿Laburás? Sí, laburo. Laburo en sistemas. Hago lo que es calidad de software para hacerlo más sencillo. ¿Es algo relacionado a la experiencia de usuario o es previo? Ay, maldito. Trabajo con gente que se encarga de lo que es experiencia de usuario. O sea, formo como parte del equipo. No va por ahí. Es como un equipo de... No, es muy inteligente. ...machadores. No va por ahí. No, no, no. ¿Por qué no? A mí me interesa algo. Todo 0, sí, no. Todo muy binario. Sí, ¿no? ¿Sabes por dónde va? ¿Por dónde va? Flor. Diga. Hola, Flor. ¿Te prestaron plata alguna vez? Trato de no pedir plata. ¿Pero te prestaron plata alguna vez? Me llegó un pedido, ¿sabes qué? Ahora, perdón. ¿Puedo atender? Le llegó un pedido, Andrés. Para que no se vaya el chico. Ah, ok. Sí, porque se vaya. Pero vamos a tardar o no. ¿Es la comida? ¿Llegó la comida? ¿No podés ir con el celular? ¿O estás con teléfono de línea? Pará, pará, pará. El código. ¿Puedo ir con el celular? Sí, te lo puedo pedir el código. Ahí voy. Pero escuchá, me pediste Morphy. ¿O quieren que...? No, no. ¿Qué pediste, Flor? ¿Qué es eso, Flor? Bueno, vamos con el celular. ¿Sí? Flor, ¿qué pediste? Florencia. Flor, ¿un pedido de qué? Florencia, querida. De otras cosas. ¿Qué cosas? Florencia. A ver, Florencia. Vibra. Maravillosa. ¿Viste algo que está vivo? ¿De qué sabor? Lleva pilas. Florencia, ¿lo pediste por Telegram? ¿Entra en la cartera? ¿Florencia es legal? Sí, en la cartera. Entra en la cartera. Antes llamaba a Diller eso. Sí, sí, Florencia. ¿Se guarda en el cajón? Sí, sí, se puede guardar en el cajón. ¡Ey, le estoy preguntando muy bien! Flor, Juanito... Acá no venís muy bien. A ver, para que siga Ebe, porque... Ebe 6... Pero yo pregunté si vibra... ¿Tiene pilas? ¿Se prende? ¿Tiene pilas? No, no, no se prende. Puedo decir que prende, pero no que se prende. O sea, no se enciende. ¿Viste? Tenía razón yo. Pero sí. Un vi, un vi. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien vos? ¿Un juguete pidió? Muchas gracias. No, no. No, no, no. ¿Ese pertenece al reino vegetal, lo que pediste? Sí. ¿Crece en las flores? Te dije. ¿Cómo? ¿Tucchini? ¿Crece en las flores? No, tuquini. ¿Y crece en las flores? Claro, sí es... ¡Es marihuana, Florencia! ¡Ah! ¡Ah! Eh... Semillas. Ah, qué bárbara. Pidió semillas a un banco. Está muy bien. Bien, ¿tú se le signo o no? Eh, sí. Como grego. Escuchame, te hago una pregunta, Flor. Sí. ¿Cuándo fue que te prestaron plata? Aunque no te gusta pedir, una vez te prestaron plata. ¿Cuándo? ¿Cómo creyeron semillas a la mesa? Ay, yo soy muy mala para estas cosas, porque me pronuncio, sí, lo que menos se me ocurre. Mi hija, te hago... Es el público debe. Bueno, quizás, yo le tengo que pedir plata a mi vieja ahora en unos días, porque me voy a tatuar y... No tenías plata. Y te la gastaste toda en semillas. No, ¿le pediste guita para tatuarte, Flor? No, 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 no. Todavía no. Obvio que no le voy a pedir plata. O sea, todavía no tengo que ver con tu tiempo. ¿Me escucha? ¿Me distante a la manija que tenés que pedirle plata para tatuarte? Es que yo tengo el turno. No juegues. No juegues. Solo pregunto. O alguno gasto que... Pero no pasa nada. ¿Sabes que no tengo una idea? Le iba a preguntar, Harry, ¿cuánto cuesta un tatuaje? No, bueno. Es que depende mucho del tatuador y depende de lo que te tatúes. O sea, ¿entre cuánto y cuánto es rango? Puede estar entre 5 y 50 lucas una sesión. Por eso te iba a decir, es muy amplio. Bueno, 5 para hacerte una estrellita. Sí, 5 para hacerte algo. 5 o las 3 estrellas mundiales. ¿Querés cumplir la promesa del mundial y hacerte algo chiquito? Podés llegar a gastar 5 lucas. Un nombre que diga... 15, ponele. 15, 20. 10 Zucca. ¿Qué es tatuador de Zucca como soldillera? 10 lucas. Claro, exacto. Y yo creo que arrancando en 10 lucas. O sea, si necesitas que el tatuador tenga algún talento un poco más grande y quieres ir a buscar un talento... Y que estrene la aguja con vos, ¿no? O que te haga un diseño especial. O sea, Pablo, Zucca, 10 lucas. Algunos te cobran el diseño aparte. Me voy a tatuar Pablo nada más. Si querés que te diseñen el nombre, también sale mejor. ¿Vos qué te vas a tatuar, Flore? Claro, si te vas a tatuar algo groso, más copado, así más grande y todo... Arrancás en 30. No sé. Arrancás en 30 la sesión. Pero, Javi, vos vendiste una casa, entonces. De 30 a 80, de 50, de 150 en dólares. ¿No te da miedo de te cortes la pierna y te roben? A ver, voy con 500, sí, sí. Algunos cobran en dólares también. ¿Vos qué te vas a tatuar, Flor? A mí te arroja Hércules. Hércules. ¿Esos tatuajes que son tipo línea finita, medio realistas? No, realistas, sí, sí. Realistas. Hiperrealistas. ¿Vive Hércules? Vive, está acá. Ahí está, perfecto. ¿Qué edad tiene? Ahí está eligiendo fotos que también. Ayer hicimos sesión de fotos con Agos. Y con el tatuaje va a vivir por siempre. Claro. Claro. Sí, perfecto. Nada, es tenerlo ahí como imagen. Bien. ¿Jugamos? Jugemos. ¿Con quién vas a jugar? Con Harry. Bien. La verdad que este juego no lo había escuchado porque en realidad no siempre escucho el programa. Yo te voy a, mirá, te voy a decir una cosa, te lo explico muy veloz, Flor. Yo tengo una lista de palabras de la que me voy a enterar ahora, no la estudié previamente, es una lista de palabras, voy a dar vuelta una hoja y voy a tener una lista de palabras. Yo necesito que en determinado tiempo vos adivines la mayor cantidad posible de esas palabras. Nada más que eso. Perfecto. ¿Está bien? Perfecto. Perfecto. Y para eso te voy a tratar de guiar con las definiciones de esas palabras. ¿A quién no tengo que pisar hoy al final? A Cristian Castro. No, creo que hicimos... ¿Ah, no? No, vamos a jugar con Waka Waka en homenaje a Leóncito. Ah, tenés razón, perdón. Porque si Leóncito es feriado, no fue a la universidad hoy, está estudiado, así que está en la casa. Porque la intro es el tiempo que tenés para arrancar. Exactamente. Si pisamos a Shakira, acá perdimos. A Mizuka. ¿Podemos ver cuánto hay de intro? ¿Pero si me seguís a Shakira o no? Yo después quiero jugar con Bitter Sweet Symphony. Todos juegan con el mismo tema, chicos. ¿Escuchamos la intro de Waka Waka? Esto no cuenta cómo cantar. Este es el lindito previo. Acá ya podemos hablar. Está bueno para el juego. Estoy re densa ya. A mí me distrae. Sí, bueno. Dejes a rápido. Acá. Uy, no es tanto tiempo, porque está por empezar. 5, 4, 3, 2, 1, y dice... Llego el momento. Exacto, ese es el tiempo. Alcantote. No podemos pisar a Shakira, ¿ok? Vamos. La palabra, esa ya no vale. Digo, si respondiste y pisaste a Shakira, no entras a... Esa no vale ya. ¿Vamos? Flor, ¿estás? Sí, 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 bien. 3, 2, 1. Flor, ¿dónde te sentás? Pisa. Flor, ¿le pones yerba adentro? ¿Qué es? Mate. Correcto. ¿Lo usás para lavarte la cabeza? Para lavarme la cabeza, ducha. No, la sustancia. Eso, correcto. ¿El recipiente donde te servís un líquido? Bajo. Correcto. ¿Lo que agarrás en el auto para manejar? Manu, eh, bonate. Correcto. ¿Prendiste la...? ¿Estufa? No. Bien, 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 bien. 5, 5, 5, 5, 5. Era la lámpara, el sexto, pero ese era muy abierto, era muy abierto. Quise meter algo rápido. Excelente, Flor, muy bien. Muy bien, muy bien. 5 en 21 segundos, muy bien. Estamos aprendiendo a jugarlo también nosotros, se va a ir complejizando, o sea, se va a poner más complejo cada vez. Ya, bastante complejo. Yo siento nervioso, boluda, yo no tengo palpitaciones. Estoy tenso. Es muy tenso, muy difícil. Es tenso, es tenso. En un rato vamos a ver si los demás participantes te empataron o te superaron, y si no es así, te llevas vos premio. Dale, buenísimo. Gracias, chicos. Bien. Beso. Jugamos, también se puede jugar. Tuve un ataque y por el lucemia y comí papas fritas y... No, no, sí. ¿Quién soy? Bien, me caí, me caí. Tranquilo, tranquilo, arriba, vamos. Vamos, arriba. Hola, ¿quién habla? Hola. ¿Cómo anda? No. Hola. Qué hija de puta. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Bien, ¿vos? Bien, re bien, acá en la plaza. Ah, en la plaza, ¿haciendo qué? ¿Cómo te llamás? Luz me llamo. Estoy acá con mi hijito de ocho años, viéndolos para la pelota. Ah, bien. Mirá, con otros pies. Sí, lleno de pinitos. Bien. Mirá, ¿y eso se sana como público? Le gritas, matalo, matalo, hazlo mierda. Re, re, re. Está bien, perfecto. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Ocho. Ah, ocho, ocho. Ahora está con la remera de Messi, ¿no? ¿Puesta? No, está con la remera de Brasil, porque nos fuimos a Brasil de vacaciones y intentó comprarse remerita de Brasil. Bueno, hay que cambiar, perfecto. Y dice que de chico no tenés esos quilombos. No, cero. Él es fan del fútbol, aparte que es fan de Messi, no, obvio. ¿De qué cuadro es? De boca. ¿Es equipo familiar o...? O sea, ¿están todos de acuerdo en la casa? Sí, sí, todos, todos, todos fanáticos del fútbol. A mí no. Fanáticos de boca. No me pasa. ¿Me las vas a comer o no me las filo? Amiga, ¿a qué te dedicas? Yo hago vinagre de sidra de manzana y aceite de orégano orgánico. Mirá, que te mató. Qué específico. Se destruyó. Qué específico. Hacés a... Con la artesana. ¿En qué volumen haces, más o menos? Y tengo, no sé, ponele mil botellas de medio litro al mes, más o menos. Bien. ¿Cómo se hace el aceite de oliva? Sí, la verdad que el aceite de orégano... ¿Aceite de orégano, no de oliva? De orégano. Es aceite de orégano. Es una aceración de aceite de oliva con orégano orgánico, que tengo la plantación yo en casa. Espectacular. Y bueno, nada, tiene un montón de propiedades medicinales y... Quiero probarlo. Bueno, te voy a mandar entonces. Dale. Es algo muy genial. Si no me lo mandás, ¿dónde lo puedo conseguir? ¿Cómo se hace el Instagram? Arroba Viore Vinagre. Viore con B larga. Viore Vinagre. Viore Vinagre. ¿Y dónde adquiriste tus capacidades aceitísticas? Es muy loco todo, porque todo empezó con mi hermana mayor, que es mi socia también, lo hacemos juntas, que estuvo enferma, con un tema complicado de salud, gracias a Dios está súper bien ahora. Bien. Y bueno, empezamos a tirarnos por todo lo natural, a buscar cosas para que su cuerpo se curara y demás. Y como que conocimos estos productos, ya que en Argentina no habían, y fue un bardo traerlos de afuera, entonces los empezamos a producir onda casero para nosotros. Sí. Y bueno, y empezó a amigos, amigos y conocidos, y les empezó a ir bien con esto, y bueno, y ahora ya tenemos nuestra mini pyme, digamos. Es espectacular. Sí, sí, así que todo así como del destino. Comar a Jarriel, imagínate. Viore Vinagre, con B larga. Viore Vinagre. Sí, con B larga. Y te hago una pregunta, porque el aceite, o sea, aceite de oliva orégano, me imagino que es un poco más sencillo que el vinagre, el vinagre está vivo. Claro, el vinagre está vivo 100%, es infiltrado, sin pasteurizar, o sea, eso. Joya. Y el otro, yo lo que hago es compro el aceite de oliva orgánico, que lo traemos de Córdoba, y hago la maceración, digamos. Claro, con el olégano. ¿Y el vinagre te costó aprender a hacer? ¿Fue difícil? Sí, es una pavada. O sea, todo el mundo lo puede hacer. Eso te iba a decir, porque las dos cosas son cosas que se pueden hacer caseras, ¿no? Es azúcar, manzana y agua. ¿Cómo? Las dos cosas son cosas que se pueden hacer caseras, ¿no? ¿Cómo es manzana, agua y qué? Claro, obvio, lo pueden hacer todos en su casa. La cuestión es tener las cosas orgánicas para no meterte químicos al cuerpo. Claro, manzana, azúcar y agua. Manzana, azúcar y agua. Eso se te llama muchísimo tiempo. Agua filtrada, agua sin cloro. No, 21 días, lo dejas macerar y tenés vinagre. Súper simple. ¿Y la producción en la playa? La producción en la playa. Ah, que estás viendo en el Instagram. Sí, 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 el vinagre de tu producción en la playa. Porque nos vimos allá y dijimos, bueno, vamos a ponerlo. Llévemoslo, está perfecto. Bueno, amiga, ¿con quién vas a jugar? Con Eves. Ah, sí, obvio. Excelente. Qué bien que elegiste, Lu. Tenés que romper el techo de cinco. O sea, o llegar a cinco. Está difícil, está difícil. Suena Shakira en tres, dos, uno. Lu. Lugar donde guardás algunas cosas que te quedaron de la comida. Y los guardás y los pones en la heladera. Bien. Para ponerte en los pies para caminar te pones unas... Zapatillas. Muy bien. Para sacar el vino, para tomártelo primero tenés... Saca corcho. Muy bien. En el auto, para hacer ruido, para no chocarte con nadie, tocás... Votina. Bien. Y para tomar un tecito te lo pones en una... Taza. Llego, amor. Entró justo, 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 justo. ¿Cuántos son? ¿Cuántos? Creo que no la pisó. No, no la pisó. No la pisó, no la pisó, no la pisó. ¿Sabes que este es tu juego? Es mi juego, ¿no? El de las dos. El de las dos. ¡Vamos, Lu! Excelente. ¿No te quedás con una adrenalina? No, estoy reservada. Me quiero dar una vuelta en el estudio. Yo lo escucho por la radio, parece súper simple. Bien, mirá, mirá, mirá. Está se va diciendo. Metió toda la actividad física de la semana. Sí. Excelente. Edición se funciona la semana pasada. Sí, lo da la pena. Por lo menos empatamos, Lu. Bien, bien ahí. Gracias, Ebe. Vamos a ver cómo sigue esto. Falta Andy. Ahí nomás. Y tiene que jugar Andy. Hola, ¿quién habla? Hola, chicos. Martín. Ah, no, no. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Andy. ¿Cómo andan? Erick, Hardy. Bien, 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 querido. ¿Cómo te llamás? Todo bien. Martín. Martín. ¿A qué te dedicas, Martín? Soy docente en Escuela Pública en el Gobierno de la Ciudad, en la zona sur, en Pompeya. Bien, muy bueno. Millonario. Y el último, ¿ya cuándo lo compraste, Martín? Claro. ¿Cuándo empiezan las clases? Son malos. ¿Cuándo empiezan las clases? Las clases. Las clases empiezan el lunes próximo, chicos. Bien. El 27. ¿Ya? Sí, ya, 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 en la ciudad. ¿Te contagias piojos de los pibes? No, ya lo perdí, los pelos. Ah, ok. ¿Alguna vez algún padre, una madre, te quiso levantar de tus alumnos? No, quizás plegar, pero no levantar. Bien. No, no. No, pegar, pegar. ¿Damos para jugar, amigo? Sí, claro, chicos, claro. Bien. ¿Cómo es que doy vuelta a esto? No juegue nunca, ¿eh? Esperá, ¿eh? 3, 2, 1, la vuelta y te subís a la adrenalina, te subís al vértigo. Dale, dale, suca. Cuando quieras. ¿Está listo? 3, 2, 1. Subite, papá. ¿Sirve para hablar o para cantar o para hacer notas? ¿Teléfono? No. ¿Celular? No. ¿Para hacer radio, por ejemplo? Se puede jugar en Zacoa o en cualquier lugar, pero necesitas comprar. Sí, exacto. ¿Sirve para tomar agua o para transportar vino o para lo que sea? ¿Bajo o botón? Sí, correcto. ¿Sirve para leer? No, listo. No, está pisadísima, la atropellaste con el auto. Y me faltaba el churro que no sabía para qué ser. La atropellaste con el auto, Shakira, la pasaste muy lento. Estoy lento y estoy disperso. Estoy lento y disperso. No, y te sorprendió que él no sacara micrófono rápido. Te sacó de juego. Te colocó. Te colocó. Bueno, amigo, un abrazo grande. Abrazo. Por eso estaba distraído. Por eso estaba distraído. Se te distrajo. No, no me avisaron. Abrazo, querido. Un beso grande. Che, desempate ahora. Un poquito. Ay, desempate. No estamos preparados para la presentación. No, creo que ganaron los dos. Ya fue. ¿Ganaron los dos? ¿Ganaron los dos? Bueno, mirá cómo te mira Cataneo. Mirá cómo te mira Cataneo, Andrés. Siempre me estás mirando Cataneo. Te mira Cataneo. Te mira como... ¿Qué te pasa, Gil? No, para mí me mira un cara de... No me vas a apagar lo que me debes, ¿verdad? No tengo drama, pero avisa. Me dijiste, me lo devolvías. Sí, sí, sí. Bueno, después de esta tanda se viene... Voy a resolver algo que les dije que pasó cuando empecé el programa. Un temita. Y está acá. ¿Qué? Un temita. No, no, no. El temita está acá. Sí, por eso te habéis traído. Por eso te habéis traído. ¿Omega? Tanda Omega. ¡No!